Sean bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato en YouTube. ¿Qué tanto confías en aquellos regalos, ya sean de comida o bebida, que alguien que quieres te da? ¿Sospecharías de que pueda tener veneno? Este es el caso del envenenador de la taza de té. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Graham Frederick Young nació el 7 de septiembre de 1947 en Londres. Era un niño inteligente con una peculiar forma de hablar a su corta edad, ya que parecía un adulto. Su madre había muerto por tuberculosis a los tres meses de que él había nacido. Su padre, llamado Fred, no pudo hacerse cargo de él ni de su hermana mayor, Winifred. Así que desde pequeños fueron separados. A Winifred la mandó con su abuela y a Graham con su tía Winnie. Así, mientras Fred trabajaba todo el tiempo, sus hijos no estaban descuidados. Solamente que esta situación, más que ser comprensible, distanció a la familia. Años después, Fred se volvió a casar con Molly, una mujer muy bonita y joven. Con este matrimonio, Fred quiso volver a unir a su familia, yéndose a vivir todos juntos y recuperar el tiempo perdido. Por otro lado, Winnie había creado un lazo muy cercano a Graham y estaba todo el tiempo al pendiente de él. Sobre todo, porque le había costado trabajo adaptarse a otras personas. Graham, en cuanto entró a la escuela, se mostró solitario y reservado, pero era muy inteligente para su corta edad. En la primaria, empezó su interés por temas sobre química, experimentos, magia, la muerte y, sobre todo, Adolfo Hitler, ya que lo consideraba su héroe. Su pasatiempo favorito era estar en la biblioteca leyendo libros sobre medicina y componentes de veneno, además de cómo obtenerlos de manera natural. Por ello, comenzó a experimentar con sustancias que encontraba en casa. Su interés estaba enfocado en ver cómo el veneno reaccionaba en el cuerpo humano, pero sobre todo, los que causaban la muerte. La convivencia entre Graham y su familia iba mejorando más o menos. Molly trataba de llevarse bien con los menores, pero a Graham le costaba un poco y la comunicación con su padre no era del todo buena, ya que Fred solo estaba satisfecho por su desempeño académico, pero reprobaba su fanatismo por Hitler. Así que, para una mejor convivencia, él decidió regalarle un juego de química. Con nueve años, Graham intentó relacionarse mejor con sus compañeros de escuela, pero lo hacía mediante mentiras. Además, contaba que su madrastra era muy estricta y que no lo quería porque a veces lo dejaba en la calle mientras ella se iba a trabajar a un bar donde tocaba el acordeón, pues así había conocido a su padre. Esto lo contaba con la finalidad de atraer la atención, pues Molly intentaba llevarse bien con él a pesar de que ponía resistencia. Por otro lado, sus experimentos con veneno los comenzó a poner en práctica, cargando siempre con pequeñas botellas de sus experimentos en los bolsillos, que por cierto, algunas incluían ácido. Sus compañeros lo describían como un niño aterrador, por lo que contaba sobre la magia, sobre los asesinos en serie y sobre todo sobre la muerte. Además de hacer dibujos de ellos mismos en situaciones espeluznantes. Para los 13 años, Graham comenzó a idearse formas de obtener sustancias que sólo podían ser vendidas a adultos, como el antimonio italiano. Esto logró conseguirlo bajo engaños y decía que lo necesitaba para tareas de la universidad. Fue en 1961 cuando dio el primer paso a ese mundo que tanto anhelaba. Ya era todo un experto en el tema de venenos, teniendo pleno conocimiento sobre síntomas y efectos. Así que comenzó a experimentar con humanos. Inició una serie de envenenamientos hacia su familia y amigos, poniendo sustancias en la comida, pero sobre todo en el té. El plan era simple, dar dosis en repetidas ocasiones para ver la evolución de los síntomas. De sus primeras víctimas fue su mejor amigo Chris Williams, de 13 años. Repentinamente el menor comenzó a tener calambres en el pecho, vómito y dolores de cabeza fuertes. Los síntomas eran esporádicos, pero no había día que se sintiera bien. La madre del menor lo llevó al doctor, pero nunca lograron dar con la causa. La preocupación incrementaba al no tener en claro qué es lo que le estaba causando todos estos malestares. Curiosamente, nadie se daba cuenta que los síntomas aparecían cada vez que Chris visitaba a su amigo Graham. A los pocos días, Molly también comenzó a presentar síntomas similares. Y aunque cada vez se sentía peor, trató de no alertar a la familia. Pero de la nada, Fred también comenzó a sentirse mal. Y la situación empeoró cuando Winifred presentó los mismos síntomas. Graham, a pesar de saber qué es lo que estaba pasando, también sufrió de los mismos síntomas, pero en menor cantidad. El motivo era simple, solía confundirse con las porciones de comida que estaban libres de veneno. Pero esta confusión le funcionó, pues ya no sospecharían de él y sus experimentos. Así fue como la familia pensó que todos estaban enfermando de un posible virus, ya que los doctores, por más estudios que les hicieron, no daban con la causa. Graham había estudiado muy bien cómo hacer que el veneno no dejara rastros en el cuerpo. La familia siguió con su vida normal, pero con malestares. La más afectada seguía siendo Molly, pues a veces no podía ni siquiera pararse de la cama. Por otra parte, Winifred había tenido un episodio de desmayo después de beber el té. Luego de ser llevada al hospital, el doctor preocupado le dijo que había sido envenenada. Fred, al enterarse de esto, no dudó en culpar a su hijo y lo regañó por poner en riesgo la vida de su hermana. Graham dijo que no sabía de qué hablaba y entre llanto pidió que le creyeran. Fred buscó por toda la casa dicho veneno y al no encontrarlo, le pidió disculpas a su hijo por haberlo inculpado, pero es que estaba preocupado por la situación de la familia. Molly con los días llegó a estar en los huesos, parecía una mujer de mayor edad a sus escasos 30 años, hasta que Fred un día llegó a la casa siendo el 21 de abril de 1962. Ese día se percataba de que su esposa estaba convulsionando en el jardín, mientras que Graham la observaba sin hacer nada. La llevaron al hospital, pero era demasiado tarde, ya había muerto. La causa, prolapso en el hueso espinal. Fred quiso que Molly fuera incinerada, al ser una técnica moderna en la época, y esto lo vio con buenos ojos Graham, ya que los rastros de veneno serían más fáciles de borrar. Oficialmente, el adolescente tenía a su primer víctima. Por si esto no fuera suficiente para el menor, tras la ceremonia en memoria de Molly que se llevó a cabo en su casa, Graham había colocado veneno en menor cantidad en los bocadillos que se le iban a dar a las personas. Algunos comenzaron a vomitar y parecía que la historia se repetía, pero al haber sido una sola dosis, nadie sospechó de que algo raro estuviera pasando en la casa. Los malestares no tuvieron tregua, y Fred fue internado en el hospital tras la muerte de Molly. Sus hijos fueron a visitarlo, pero la presencia de Graham comenzó a causarle incomodidad, ya que solía pedir a los doctores el informe médico para analizarlo, y decirles con exactitud los síntomas que su padre presentaría al día siguiente. Sorpresivamente, Graham nunca se equivocaba, era como si predijera el futuro. Esto hizo que Fred ordenara que su hijo tuviera prohibido el ingreso al hospital. Después de unos días, Fred fue dado de alta, pero no pasó ni un día cuando volvió a ir al hospital. Esta vez, los doctores lograron descifrar que había sido envenenado, y una dosis más hubiera sido letal, ya que el químico ingerido era muy peligroso. Toda la familia enfrentó a Graham, pero él negaba todo. Mientras que en la escuela, los rumores corrían como si de un asesino se tratara. Los maestros revisaron sus pertenencias que tenía en la escuela, tras las acusaciones de otros compañeros que dijeron haberlo visto con veneno. Y en efecto, encontraron en su pupitre frascos con sustancias, dibujos de personas muriendo y sufriendo, y una libreta donde detallaba los efectos que había visto en sus víctimas. Llamaron a la familia y les indicaron que era necesario que llevaran al menor con un especialista para tratar su obsesión con el veneno. El psiquiatra con el que fueron quedó asombrado con la inteligencia de Graham y todos los conocimientos que tenía sobre medicina, pero también lo alertó lo entusiasmado que contaba cómo sus víctimas reaccionaban a las sustancias que él había creado. Así que el doctor no tuvo de otra más que ir a la policía. Al día siguiente, un oficial fue a su casa y encontraron en su cuarto veneno de diferentes tipos, un libro de química y temas relacionados sobre cómo extraer veneno de manera natural, además de un libro que llevaba por nombre El Envenenador del Muelle. Graham dijo que no tenía idea de qué hablaban y que repetía ser inocente. Con 15 años fue detenido y después de varias horas, él confesó todo, dijo haber envenenado a su familia y ser el responsable de la muerte de Molly. Declaró que durante todo un año llevó a cabo sus experimentos con su propia familia y a quien le dio más dosis fue a Molly. Tras tales confesiones, no pudieron adjudicarle esta muerte por falta de pruebas. Además, no mostró arrepentimiento o culpa y solo le gustaba mencionar los venenos que había utilizado con sus víctimas. En sus palabras, Después de semanas de juicio y tras los resultados de los exámenes psiquiátricos, Graham fue considerado inimputable, internado con tan solo 15 años en el hospital británico Broadmoor bajo tratamiento. Lo único que Graham pidió era estar con su mejor amigo, el antimonio, porque le daba según el poder. Por otro lado, su padre solo pidió una cosa tras haber su sentencia, que su hijo jamás quedara en libertad. Su familia lo visitaba, su hermana a pesar de todo no quiso dejarlo solo, pero su papá se vio forzado en ir a visitarlo, ya que solo fue un par de ocasiones y luego prefirió no verlo más. Esto no le importó a Graham, quien con el tiempo comenzó a intimidar a otros internos, incluso copió la apariencia física de Hitler, siguió dibujando escenas de muerte y símbolos nazis. Pero nadie sabía que detrás de esa apariencia ruda, continuaba con sus experimentos dentro del hospital. Recordemos que él sabía perfecto cómo obtener sustancias de manera natural. Después de que una enfermera bebió su té, se percató de que éste tenía un sabor extraño, y descubrieron que en efecto tenía detergente, como si alguien quisiera envenenarla. A un mes de su ingreso, un interno había muerto por envenenamiento, pero nadie sospechó de Graham, ya que él tenía muy bien estudiado cómo pasar desapercibido. En el hospital hubo doctores que se interesaron en rehabilitarlo. Él se aprovechó de esto para lograr su libertad antes de tiempo. El cambio era notorio, dejó de hablar de Hitler y del veneno. Por esta razón, lo dejaron salir unos días como prueba, y se fue a vivir con su hermana, además de solicitar trabajo. Al ver que había una buena respuesta de su parte, el doctor a cargo oficialmente declaraba que Graham había superado su obsesión con el veneno, y ya podía salir al exterior, pero con supervisión. Su familia se sorprendió con el cambio de personalidad que había tenido. Era amable, atento, y mostraba arrepentimiento por todo lo que había hecho. Para 1971, oficialmente le concedieron su libertad, siempre y cuando siguiera bajo tratamiento. Sin embargo, una enfermera comentó que semanas antes de esta resolución, Graham le hizo la siguiente declaración. Cuando salga de aquí, voy a matar a una persona por cada año que he tenido que pasar en este lugar. Con 24 años, Graham obtuvo su primer trabajo en una empresa que hacía equipo para cámaras. Su solicitud la llenó con He estudiado química orgánica e inorgánica, farmacología y toxicología. El dueño de la empresa quedó interesado en su perfil, y obviamente revisó su historial. Pidió al hospital que le indicara si era seguro tenerlo como empleado, y la respuesta fue la siguiente. Este hombre tuvo graves problemas de personalidad que hicieron necesaria su hospitalización en la adolescencia. Se ha recuperado completamente. Graham se limitó a decir que había estado internado por problemas con depresión tras la muerte de su madre. El dueño no dudó en contratarlo y darle una oportunidad. Así fue como comenzó a trabajar sin que nadie supiera de su oscuro pasado, y con lo que ganaba, logró irse a rentar a una pensión. En el trabajo conoció a Trevor, un compañero de almacén que en cuestión de días comenzó a sentirse mal. Presentó calambres y dolor de estómago. Graham mostró preocupación por su compañero, y esa acción hizo que empezara a caer bien haciéndose de más amigos. Después de un mes, su jefe comenzó con los típicos síntomas de quien se acercaba a Graham. Días más tarde, varios compañeros del trabajo presentaron lo mismo y tuvieron que ser internados. Así que Graham se quedó al mando de la empresa en lo que todos se recuperaban. Pero el dueño, tras estar grave, sufrió varios paros cardíacos, perdiendo la vida. El informe de muerte indicaba que ésta había sido causada por bronconeumonía y polineuritis. Curiosamente, Graham se le había pasado hablando de estas enfermedades antes de que su jefe muriera, pero nadie le tomó importancia. Al contrario, admiraron su inteligencia y sabiduría. Tan solo meses más tarde, gracias a su desempeño, subió de cargo. En un principio, era un sujeto agradable, pero con los días sus temas de conversación eran insoportables. Hablaba de enfermedades y sobre todo de temas nazis. Como algunos de sus compañeros seguían internados y tras la repentina muerte de su jefe, la empresa fue puesta bajo investigación para descartar algún tipo de virus. Sobre todo porque cerca de la empresa estaban construyendo una pista pensando que tal vez estaban utilizando material radiactivo. Cosa que no fue así después de unos análisis. Los investigadores no lograron encontrar algo alarmante. Todo parecía normal. Hasta que días después, dieron el aviso de que otro empleado había muerto. Con esta noticia, la policía tuvo que intervenir porque querían evitar la muerte de más personas que estaban graves en el hospital. Se pidió la lista de empleados. Sus sospechas se redujeron al ingreso de Graham. Pues todo esto había comenzado después de que él había entrado al trabajo. Además de ser el único sano de todos los que estuvieron a su alrededor. Y como detalle final, su historial clínico podía delatar algo. Para sorpresa de Graham, uno de los doctores que había hecho la investigación en la empresa era uno de los que siguió su proceso en el hospital. Y en cuanto lo vio, reveló su historial criminal. La policía no dudó en ir a la pensión donde rentaba. Para suerte de Graham, en ese instante se encontraba con su familia. Pero aún así, la policía inspeccionó el lugar. Y vieron su fanatismo por Hitler. Y dijeron que este no había desaparecido nunca. Encontraron botellas y frascos con veneno. Dibujos que reflejaban la muerte de personas. Pero sobre todo, encontraron una libreta donde anotaba todo lo que había hecho. Como los detalles del veneno utilizado, los síntomas, horas en que todo comenzó, cambios físicos, etc. A dicha libreta la nombró sumario de un estudiante y oficinista. El 21 de noviembre, la policía se dirigió a casa de su tía Winnie para arrestarlo. Cabe señalar que ese día su padre estaba ahí. Fred, con dificultad, había vuelto a confiar en su hijo. Pero después de este arresto, rompió todo papel que lo relacionara con él, cortando todo lazo ahora sí con su hijo. Graham quería aparentar asombro, pero fácilmente se podía notar su entusiasmo. Incluso, llegó a preguntar por cuántas víctimas ahora lo detenían. En el interrogatorio, se declaró inocente y dijo que los escritos solo eran fantasías, debido a que quería crear una novela. Para su mala suerte, las pruebas en su contra eran bastantes. Se hicieron exámenes a los cuerpos y se comprobó que el veneno coincidía con el que él tenía. Supuestamente, la policía señaló que Graham terminó confesando todo sin mostrar arrepentimiento, pues estaba acorralado. En espera de su juicio, Graham escribió a su familia aclarándoles que él era inocente y que no era justo que su familia lo juzgara y no creyeran en él. Los cargos por los que se le acusaba era, por asesinato a dos hombres, un intento a otros dos, además de envenenamiento a cuatro personas. En el juicio, se leyó todo lo que había escrito en la libreta como lo siguiente. 21 de octubre. Me avergüenzo de haber hecho daño a J, mi mejor amigo en Hadla. 1 y 3 de noviembre. F no ha venido a trabajar hoy, está muy enfermo. El derrame cerebral podría provocarle un coma, sería mejor que muriera. 3 de noviembre. D ha perdido casi todo el pelo, si empiezan a sospechar de mí, me mataré. 10 y 17 de noviembre. F debe ser muy fuerte, está respondiendo al tratamiento, está resultando muy difícil. Graham dijo que aquella confesión la había hecho porque no tenía otra alternativa, ya que había sido torturado. Y de no hacerlo, lo dejarían sin comida ni agua. Y además dijo que jamás había cometido un crimen. Su comportamiento mostraba todo lo contrario, altanería y seguridad. Parecía estar disfrutando el momento de tener toda la atención sobre él. Y con seguridad decía que no pisaría la cárcel porque simplemente era inocente. Días después, dictaron el veredicto final. Y aunque amenazó con atentar contra él mismo, si lo culpaban, esto no le funcionó. Pues lo declararon culpable, condenado a cadena perpetua. Graham le dijo a su tía y hermana. Olvídense de mí, siento haberles causado tantos problemas. Después de que se supo todo lo que había hecho, fue apodado como el envenenador de la taza de té. Graham perdió la vida dentro de prisión a los 42 años. El motivo, un infarto agudo. Aunque hay quienes aseguran, fueron otros internos quienes lo mataron. Algunas personas creen que en verdad Graham solo fue una presa de la policía. Al menos la segunda vez. Pero las pruebas en su contra fueron más notorias. Y así es como finalizó la vida de un hombre que por mera curiosidad se convirtió en un criminal. Este fue el caso del envenenador de la taza de té. Y así llegamos al final de otro episodio. ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios para que podamos saber qué opinan de este caso. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido aquí en YouTube. También chequense los archivos oscuros por si quieren saber de otros temas. Chequen todas las redes de Tripas de Gato. Y sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. ¡Suscríbete al canal!